Estamos de vuelta en Noticias Cable Plus. Gracias por continuar con nosotros. La Secretaría de Salud presentó un equipo básico de la Administración Municipal, quienes comenzaron sus recorridos con las víctimas de la UPR Chaparral. La Secretaría de Salud de Guarne adelanta en la vereda Chaparral y Barro Blanco lo que sería un equipo de salud móvil conformado de un médico general, un auxiliar de enfermería y un psicólogo con el fin de alcanzar los territorios más alejados del casco urbano de nuestro municipio para garantizar la atención a estas comunidades. Esto tiene una finalidad que es caracterizar cómo estamos en salud en esta población, cómo están afectando los determinantes sociales de la salud y cómo nosotros desde la Administración podemos darle respuesta a la comunidad. Este equipo empezará desde el día de hoy a estar en la comunidad haciendo una caracterización. Nosotros manejamos algo que se llama Arroba Estad. Esta plataforma nos permite entrar en la comunidad, hacerle una entrevista y conocer cómo está la situación de salud de esa familia. Con eso haremos unas canalizaciones que enviaremos ya sea a la IPC Prozalco o a la S-Hospital para que sigan su proceso de atención o llevarlos a los programas que tenemos desde la Administración Municipal.